Fuerza Guanide Llegó la fiesta grande, llegó el carnaval Con todas las comparsas iré a festejar Recordando costumbre, vida y tradición Brindaré en este mi carnaval Llegó la fiesta grande, llegó el carnaval Con todas las comparsas iré a festejar Recordando costumbre, vida y tradición Brindaré en este mi carnaval Voy brincando por el arenal Y brindando con loca ansiedad Derrochando alegría sin igual Curicero Campa, llegó mi carnaval Voy brincando por el arenal Y brindando con loca ansiedad Derrochando alegría sin igual Curicero Campa, llegó mi carnaval Por la plaza de la callejas me voy Y tambulen que llegué a la Colón Con mi fumechi y mi pelatín Tronando la banda, llegó el carnaval Que viva la fiesta con la familia Voy brincando por el arenal Y brindando con loca ansiedad Derrochando alegría sin igual Curicero Campa, llegó mi carnaval Voy brincando por el arenal Y brindando con loca ansiedad Derrochando alegría sin igual Curicero Campa, llegó mi carnaval Por la plaza de la callejas me voy Y tambulen que llegué a la Colón Con mi fumechi y mi pelatín Tronando la banda, llegó el carnaval Por la plaza de la callejas me voy Y tambulen que llegué a la Colón Con mi fumechi y mi pelatín Tronando la banda, llegó el carnaval Música 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 Música